Bueno, vamos a lo serio. Operaciones combinadas. Por ejemplo, 4 tercios menos 1 medio por 3 quintos. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer primero? 4 tercios menos 1 medio. Pues vamos a ir dejando las drogas y vamos a recordar cómo hacíamos esto. ¿Ahí qué había que hacer antes? ¿Qué hacíamos antes? ¿Qué operación iba ahí antes? La multiplicación. ¿Tú has dicho 4 tercios menos 1 medio? Porque le da antes de venir, le da. Antes de venir, mañana, el próximo día. Cuando va, yo voy a la esquina. Tú verás cómo está ahí. Primero hay que multiplicar. ¿Vale? Y ahora recto. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 3 y 10? 30, 30 entre 3, 10 por 4, 40. 30 entre 10, 3 por 3, 9. Y ya está. 40 menos 9, 31. Os lo puedo poner a madaleche. Ahí, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer primero? La división. 8 por 5, 40. 2 por 3, 6. ¿Vale? Y ahora el mínimo de un múltiplo de 6 y 2 es 6. 6 entre 6, 1 por 40, 40. 6 entre 2, 3 por 3, 9. ¿Cuál es el problema? Practicar, practicar, practicar. El tiempo que lees es lo que yo aprendo. Gracias.